Hola que tal amigos de YouTube, como estamos el día de hoy Quiero darles la bienvenida a mi canal Me presento otra vez Soy el Sr. Lancer En este video, pues como lo pueden ver Actualmente ahorita tenemos una pantalla verde atrás Ya estamos grabando con una cámara De video Tengo un flash en la cámara Pero también hay luz pues Y tenemos un micrófono, como se pueden dar cuenta Como ya lo vieron en el título Quiero hablarles de algún tema Bastante interesante Que Tengo varios amigos que me preguntan Y esta Me la han dicho varias veces Entonces quería contestarla Es como llegar a los mil suscriptores Tengo bastantes amigos Que empezar con Con esto al YouTube Entonces pues Quien no quiere Tener mil suscriptores Porque todos dicen que quieren tener mil suscriptores Si tu no sabes la razón Por la cual quieren tener mil suscriptores La razón es obvia Las personas quieren monetizar Yo Cuando me convertí en partner De YouTube Que fue hace unos 10 años Aclarando Con el canal Tengo desde Enero Del 2012 El número original de este canal Era Tyron Pro Hacia otro tipo de contenido No pregunten cual La cosa es de que Se me hace un tema bastante interesante Los mil suscriptores Porque Es una meta que todos quieren Y es una meta que yo tenía Yo tengo videos que nunca subí Agradeciendo por los 300 400 500 suscriptores Y hubo un momento donde yo lo rebasé Pero Cabe aclarar Que en el tiempo que yo me hice partner De YouTube No pedían un requisito Mil suscriptores Te pedían No sé qué tantos suscriptores Pero no era necesario Era en base A tus visitas Por ejemplo Yo siempre conseguía en mis videos De que 5 10 15 20 mil visitas Por video Y yo sacaba 3 videos a la semana De videojuegos Entonces Para YouTube Esto fue mucho más importante Que los mil suscriptores ¿Por qué? Porque Pues obviamente Ahí estaba el dinero Al momento de yo estar Anunciando Y todo Una persona con una audiencia Muy recurrente 20 mil Visualizaciones Lo que tú quieras Entonces YouTube no le importaba antes Y te daba Te podías hacer Partner Le digo porque yo tenía como unas 6 cuentas Que era partner Las te daban monetizando Y todo Pero llegó un momento Donde pasaba Donde te empezaron a pedir A mil suscriptores De esas 6 cuentas Me quedé con una ¿Qué es esta cuenta? Hasta la fecha La sigo utilizando Ahorita no sé Ya voy para los 8 mil suscriptores Estoy bastante Emocionado Pero También quería Hacerles saber De que ¿Cómo van a poder Ustedes conseguir Mil suscriptores Con el nuevo algoritmo De YouTube? Es algo Un tema bastante Complicado Podríamos decirlo Porque ya hay muchas Otras redes sociales Como Facebook TikTok Twitch Todas que monetizan Pues Hasta TikTok Puedes hacer en vivo Si te pagan Vaya Entonces La cosa aquí Es crear Una comunidad Más que nada Empezar a hacer Videos más prácticos Lo que me empezó A funcionar a mí Los videos Que más le invertí Dinero Más le invertí Adición Más en todo Para mí No me funcionaban Esos videos Para mí Los videos Que me empezaron A funcionar Eran aquellos Que yo hacía Con mi teléfono Grabando algo Que a la gente Le interesara Por ejemplo Hacía tutoriales De Cómo Ayudarte Con algo De tu teléfono Cómo Instalar Algunas aplicaciones Etcétera Entonces Es algo Que por ahí Debemos de empezar Lo que tú Debes empezar a hacer Es ser un poco Más práctico Haz lo que tú Haces Porque creen Que TikTok Funciona tan bien Porque cualquier Persona A la mano De su teléfono Puede hacer un video Y no ocupa Tanta producción Entonces Para mí No me funcionaban Los videos Bien editados Un video Entre más mal hecho Que yo Podía hacer Era un video Que más me pegaba Entonces Esto es lo curioso Tú debes de buscar En lo que eres bueno Yo sé que se escucha Muy repetitivo Que todos te lo han dicho Pero debes de buscar En que eres bueno Si tú eres Un futbolista Si eres ciclista Si juegas videojuegos Si encuentras Easter eggs Lo que tú quieras Grábalo Yo es algo que yo hacía Si tú vas a hacer Algo de videojuegos Haz tutoriales Para empezar Haz tutoriales De cómo Pasar una misión Algún truco Lo que tú quieras Para llamar la atención De una audiencia Al momento de Llamar la atención De la audiencia Empiezas a meter Contenido Además Trata de que A la comunidad A las personas Que tú les Grabas el video Trata de agradecerlos Por ejemplo Yo antes en mis videos Les pedí a las personas Que los 10 primeros comentarios Los iba a poner en el video Y todo ese tipo Eso es interactuar Con la comunidad Y Es una estrategia Bastante buena Porque Ya las personas Van a tratar de comentar Para poder salir en tu video Lo cual es muy Bueno para ambos Porque estás creando lazos Cada vez que subas videos Las personas van a estar pendientes De lo que tú subas Y es algo muy interesante Yo perdí constancia Es un error mío Obviamente que ya Cuando empezaba Tiene muchos suscriptores Lo que tú quieras De que empecé a monetizar Y todo eso Con videos que me han ido Bastante bien Ya tengo Como 4 millones De reproducciones En YouTube A lo mejor Para otras personas No puede ser mucho Pero para mí Pues si lo es Es un logro personal Y pues Es un tema Bastante interesante Cómo llegar A los mil suscriptores Va a haber muchos días Que te vas a frustrar Porque no sabes Qué tipo de contenido hacer Pero como te digo Si tú eres bueno Con las cámaras Enseña Cómo configuras tu cámara Los videos de la cámara Haz todo sobre tu cámara Apasionate Ama lo que haces Es algo que por un momento Yo perdí A veces que me sentía Perdido en ese asunto De que Qué contenido puedo hacer Me sentía frustrado Y todo eso Y Vas a ver Que gente no te va a apoyar No te va a apoyar Y no busques El apoyo de tu Alrededor De tus amigos Porque Es gente que realmente No le interesa Tu contenido Es algo que me di cuenta A la mala Porque Ni las personas Que yo les pedía Podían ver mis videos Y nada de eso Y aparte Si lo van a ver No lo van a ver Con ganas de Realmente ver el video Sino van a ver Por morbo Para ver qué tipo de video Haces Y es algo que Pues a lo mejor Se escucha triste Pero es la realidad Si tú quieres Buscar una audiencia Búscala allá afuera Esa es la audiencia Que te va Que te va a ayudar Bastante La que te va a ayudar A crecer Mucha gente Me ha tirado a mí Por ejemplo Sobre los videos Que yo he hecho Pero son tutoriales Que yo hago De cosas que yo aprendí Porque tenía el mismo error Y ese mismo error Que yo tenía Quería transmitirlo Para que ellos Lo solucionaran Como yo A gente que no lo podía hacer Pero como X o Y Gente que si va a poder Lo que no Lo que tú quieras Entonces el punto principal Es confiar en ti mismo Y que no te importe Así como cualquier otra cosa En la vida Tú vas a hacer videos Sin importar Si tus amigos Tu familia Te va a apoyar Tú vas a hacer videos Dirigidos para nadie Ese es mi pensar Hago videos para mí Porque a mí me gusta Hacer videos He invertido Bastante dinero En hacer esto Me compré una computadora Me compré cámaras Me he comprado Tripiez GoPros Me he comprado de todo El error mío Era ese Tratar de crear Videos Para gente Que cercana Dije que le gustara Pero que va a pasar Tus 10 20 amigos Lo van a ver Y se acabó Tu video tiene 20 visitas Y a nadie más le interesa Entonces Lo que tienes que hacer Es hacer un video Para ti Un video que tú No vas a esperar Nada al respecto No vas a esperar Nada al respecto Por el video Simplemente Vas a hacer un video Como tú te guste Si le quieres meter producción A la edición Métele Si eres bueno en eso Hazlo No te detengas No porque te estoy diciendo Que Yo te estoy diciendo Lo que a mí me funcionó Es todo En otra época de YouTube Que no es esta Entonces simplemente Haz eso Y llegar a los mil suscriptores Que no sea una prioridad O sea No Forces las cosas Para llegar a los mil suscriptores Solo va a llegar Yo no sé Ni en qué momento Yo En ese tiempo Estaba pensado Pensando Dar mi cuenta Cuando tenía 200 suscriptores Cosa que agradezco No haya hecho Porque Este canal Le tengo bastante aprecio Y Quiero transmitir Eso con ustedes Quiero transmitir Eso con ustedes De que Amen lo que están haciendo Que No esperes Que te van a decir de ti Compártelo en tus redes sociales Si la gente lo va a ver Que lo vea Si no lo va a ver Que no lo vea Pues Haz un video para ti Un video que a ti te guste Que digas Este video Esta fregón Lo voy a subir Súbelo sin esperar nada Pon Algo si que te Ayudaría bastante Que yo lo hacía Y creo que muchas personas lo hacían Es poner muchas etiquetas Pones etiquetas en los comentarios Digo Pones etiquetas en la descripción del video Y todo eso Para que la gente Al momento Que esté buscando En YouTube Le aparezcan tus videos Es una buena recomendación Les digo Mis videos No tenían Miniaturas O sea Son las miniaturas Predeterminadas Que me da YouTube Y tengo videos Hasta de un millón Trescientos Millón Ochocientos mil Reproducciones Créeme que no es eso El video Si es interesante A la gente le va a gustar Y es todo Creo que Si quieres proponerte algo Quiere llegar a los mil suscriptores Haz el contenido Que te gusta Que te apasiona Que más te inspire Que sientes que estás haciendo algo bueno Eso es lo que yo siempre pensé Que estaba haciendo algo bueno Que andaba ayudando a la gente Y con eso me conformaba Ya de repente Yo veía mil Dos mil Cien mil visitas Y dije Guau Como les digo Para mí No fue tan fácil Llegar a los mil suscriptores Tardé unos dos años Más o menos En ese tiempo YouTube Era bastante difícil Pero Lo logré Ahorita llevamos al rumbo Los ocho mil suscriptores Y simplemente No quiero que me Que me hagan comentarios negativos Simplemente Yo estoy transmitiendo esto Para poder ustedes Ayudarlos A poder llegar a esa meta Y Creo que es algo muy importante Que mucha gente no se los dice Que se los pintan Y Y más que nada No hagan videos Para conseguir dinero Porque si vas con esa mentalidad Te vas a quemar la cabeza Llegó momentos Que yo también pensé Dije Ah voy a hacer dinero Voy a hacer dinero Y todos los videos que hacía Que él invertía dinero Que supuestamente iba a recuperar No lo hacía Simplemente Les pudo haber funcionado De esa manera Pero tal vez a mí no Entonces Yo simplemente quiero que busquen Y saquen su lado creativo Y Se me hace un tema Bastante interesante Si tú Tienes algún otro tema O alguna duda O crees Que no de No dejen claro Cómo llegar a los mil suscriptores Los mil suscriptores Entonces Como les comentaba amigos Van a llegar solo los mil suscriptores Y Y pues nada Quiero agradecer Más que nada Que te desquedaste de punto del video Si tú tienes alguna duda Alguna pregunta Que quieres saber Sobre cómo funciona YouTube Déjamelo saber en los comentarios Yo ya tengo Diez años en YouTube A lo mejor No soy un YouTuber famoso Como ustedes piensan O como me van a querer decir No lo soy Pero tengo experiencia De muchos errores Muchos errores Que he cometido de YouTube Y Algunos aciertos Que le he pegado Y me siento orgulloso de eso Si Tengo alguna carrera Bastante larga Con YouTube Y pues más que nada Yo Sigo aquí Porque YouTube Fue el primero Que creyó en mí Vamos a decirlo así Que me apoyó Que me aceptó En su programa Y ahorita Más que nada También Me aceptó En un programa Anticipado Para los shorts Quiero Quiero informarles Un poquito más De esto De los shorts Entonces Con esto de los shorts Es que vas a poder Conseguir dinero A través de los shorts Que tú hagas Va a empezar a haber anuncios Y si tú quieres Pertenecer a esto Pues más que nada Aprovecha Es una herramienta Para poder llegar A mucha gente Es un Tipazo Porque Lo quise incluir En este video Porque Va a ser una buena idea De llegar a los mil suscriptores Empieza a hacer clips De todas las cosas Que tú hagas Tus momentos Tus highlights Como le pueden decir Tus mejores momentos Los momentos Que tú resaltas De tu video Tómalos Córtalos Súbelos En un short Y la gente Va a empezar A ver tus videos Va a empezar A suscribirse Y creo que es una Muy buena herramienta Para llegar a los mil suscriptores Agradezco mucho Que te hayas quedado Hasta el punto del video Quiero Que dejes tú Un comentario Un like Vamos a empezar A hacer bastantes videos Videos de consolas Quiero que se pongan Trucha las personas Que gustan las consolas Los iPhone Toda la tecnología Vamos a estar haciendo Muchos videos Muchos videos Que creo que les van a interesar Bastante Y desde videos Y de comida Esos son los temas Que vamos a empezar A tratar De lleno al canal Pero más de tecnología Y de videojuegos Así que Que pongas a las pilas Dele suscribir Y darle a la campanita Para estar Al pendiente De los nuevos videos Y pues nada Si tienes alguna duda Tienes alguna Sugerencia Para mi Dejala aquí en los comentarios Yo la voy a leer Y te voy a contestar Amigos Cuando lleguemos a los 10 likes Voy a subir el siguiente video Así que Si terminas de ver este video Dale like Para poder subir El siguiente video Ya les dije Yo creo que el siguiente Va a ser de algo Relacionado con consolas Algún tutorial Así que pongas a pilas Y nos vemos En el siguiente video Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós